¡Eh! ¡Que se caiga el culo! ¡A la mentira, colored! ¡A la mentira, colored! ¡Eh! ¡Cogón, colored! ¡Empiste! ¡A ello, comodos, colored! Mira, 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 lo comió, lo comió. ¡Quiro, hijo! ¡Me cacio, lo pido! ¡Ladao, la 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 la! ¡Ladao, eh! ¡Ladao, eh! ¡Cállate, maricones! La lao, eh. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Sigue la polémica del asesinato de los guardias civiles en Barbate. Una polémica que está llegando ya a grado sumo. Hoy sale la noticia de que un barco de salvamento marítimo de 21 metros, amigos de 21 metros, se podía haber utilizado y haber salvado la vida de los guardias civiles. Hoy la Fiscalía por un lado dice que no tenía conocimiento, la Fiscalía General, que no tenía conocimiento de que el ONCO, los grupos de élite de la Guardia Civil en Andalucía, habían sido disueltos, mientras que en su momento la Fiscalía de la zona dijo que era un grave error que esto supuñera. Por otro lado, vemos como Pedro Sánchez, amigos, y esto ya le va a indignar a ustedes, saben ustedes que había seis lanchas, seis patrulleras, que directamente no se podían utilizar porque estaban estropeadas, porque no tenían mantenimiento, por falta de recursos, por falta de dinero, mientras hoy Sánchez ha firmado un acuerdo con Marruecos para darle 250 millones de euros por una desaladora. También sabemos cómo ha dado dinero a Mauritaña para controlar la migración y ha dado 100 millones de euros para coches a los marroquíes. Y sin embargo no hay dinero para la Guardia Civil para controlar el narcotráfico en Barbate, en la línea, en Cádiz. Estamos en una situación, amigos, que pasa lo normal. Esto ya no es algo de una democracia normal, esto es más del señor Escobar, señor Escobar en Gaviria. ¿Se acuerdan de ese narco de la droga? Pues eso está pasando exactamente en Cádiz. Atención, que las noticias que nos llegan son las siguientes, las noticias que nos llegan son las siguientes, amigos. Que algún político ha telefoneado a algún capo de allí de la droga y han hecho que se entreguen ocho, los ocho supuestos, los ocho supuestos asesinos de estos Guardias Civiles. Por eso hoy los familiares de esos asesinos o supuestos asesinos han dicho que son cabezas de turco. Vamos a escuchar las imágenes porque esto empieza a ir a más, amigos. Estamos tirando del ovillo y estamos viendo cómo empieza a salir porquería a grado sumo. Cada vez huele peor. Esto es entre narcos, políticos, corrupción, droga, asesinatos, amigos, es una auténtica trama. Vamos a escuchar a los familiares diciendo que los detenidos son cabezas de turco de Marlaska. Atención, vamos a escucharlo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Jerちゃんos, vengan a la escuela. Porque no, no se han dezar nada a nadie. Habéis enseñado su cara le en todas las noticias. ¿Tienen Dios? Van a la escuela. La gente le dice, tu padre es un asesino, cuando tu padre no eres un asesino. Pues amigos, es increíble, o sea, ¿cómo en un solo día a unos supuestos tipos, como por ejemplo el cabra, que ha sido detenido recientemente por tráfico de drogas desde los 13 años, con las lanchas, inmediatamente se le detiene? ¿Cómo al resto inmediatamente se le detiene? ¿Se sabía el nombre, la dirección, dónde estaban? ¿Se entregan esto a gente? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién da la orden para que pase todo esto? Claro, la situación ante la opinión pública ha sido brutal. Marlaska ha silbado de los funerales. Marlaska que luego hablaremos, amigos, luego hablaremos de Marlaska. Porque todo el mundo se está preguntando a ese hombre, que es un auténtico esqueleto, un auténtico cadáver andante, porque sigue en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué tendrá Pedro Sánchez de Marlaska para que este hombre se siga comiendo marrón sobre manorrón y además comiéndoselo con una negligencia, bueno, total. Es una persona que carece de negligencia directamente. Pero atención a todo esto, amigos, que lo que está pasando en Barbate ya es un campo, pues territorio del narco. Ahí ya no solo son los narcos, sino la relación del narco con los jueces, con dos fiscales que han sido detenidos, la relación del narco con los políticos. Y mientras tanto, amigos, mientras tanto, dos héroes, dos valientes, dos guerreros, dos hombres con familia, fueron a luchar a cuerpo descubierto ante esos criminales. Pero para Pachi López, lo que pasó en Barbate no fue culpa de esos criminales que pasaron con una rancha por encima de esa pequeña azodia de la obra civil. No, no. Para Pachi López, para Pachi nadie, para este engendro político, para este señor amoral, la culpa fue del temporal. Escúchenlo, amigos, porque del Partido Socialista ya hemos escuchado cosas, pero es que no tiene límite su infamia. Escúchenlo. Tiro, entonces, para otro lado, permítame el término, si no es el ministro del Interior el que tiene que dimitir o cesar, quizás a algún mando del Instituto Armado, quiero decir, el dispositivo efectivamente fue fallido. Por eso... No, no, vamos a ver, es que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, en el que debido a una tormenta hay unas lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la Guardia Civil tampoco podían operar en esa tormenta. Pues ahí lo tenemos. La culpa es de la tormenta, porque las lanchas de la Guardia Civil no podían operar en esa tormenta. La verdad que es increíble. Pero para colmo de la infamia, de lo que significa un gobierno que está ya directamente en un momento dirigido por un sátrapa, de un gobierno de una señora como Pilara de Alegría, que no tiene un grado, me parece, ni siquiera ha terminado ni la carrera. Es una bachiller que estaba trabajando en esto de un jardín de infancia con los niños pequeños y la ponen portavoz del gobierno. Pero dice que claro, que Marrasca, el que ha acogido y acaba de acabar con el grupo de élite de la Guardia Civil, que era el terror de los narcotráficantes, es el mejor ministro para luchar con el narcotráfico. Ay, Pilarcita, vamos a escucharla. A permitir, en primer lugar, estamos en los momentos en los que estamos, que vuelva otra vez a reiterar nuestras condolencias y nuestro apoyo a los familiares y, sobre todo, a los compañeros también de los Guardias Civiles fallecidos el pasado viernes. Por supuesto, también, de nuevo, desear una pronta recuperación a los Guardias Civiles que todavía permanecen heridos. Saben perfectamente que, además, este gobierno siempre ha manifestado el apoyo y el reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo en palabras, sino también en hechos. A través de una importante mejora en el número de efectivos en nuestro país. Quiero recordar que hoy en nuestro país hay 156.000 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es un máximo histórico. Guardias Civiles y policías que han visto también un importante incremento y mejora de sus condiciones laborales, en un aumento de un 38% de sus condiciones laborales. Pues sí, han mejorado sus condiciones laborales. No tienen chalecos antibalas, no tienen posibilidad de tener unas lanchas en condiciones. Cada día son malas agresiones a los policías y a los Guardias Civiles. Y sin eso han mejorado. ¿Les ha equiparado el sueldo con los Mossos de Escuadra? No. Venga, ya, hombre. Esta gente es que de la mentira hace la constancia en su lenguaje. Pero, amigos, esa revolución de las tractoradas continúa. Parecía que esto se iba a parar, pero atención que hoy los tractores han parado Mercabarna. Atención, uno de los principales mercados de España. Y otros lugares de España han sido también cercados por los tractores. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Con motivo de las movilizaciones de los transportistas, que llevan más de una semana cortando las carreteras, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado este jueves a las organizaciones profesionales agrarias, a Saja Coahuapa, a una reunión en la sede del ministerio, tras intensificarse las protestas y tractoradas del campo que están paralizando carreteras y provocando cortes por toda España. De este modo, mientras el acercamiento entre el gobierno y las organizaciones está previsto para esta semana, los agricultores han cortado esta mañana el acceso al polígono alimentario Mercabarna en Barcelona. Bueno, al final estamos aquí para reivindicar un poco la entrada de producto de fuera de la Comunión Europea sin control fitosanitario. Así, desde el mediodía ya circulan camiones de entrada y de salida al mercado a través del acceso por la capital catalana. Además, han cifrado en una docena los tractores que han participado durante este martes en el bloqueo de los dos accesos pactado con la dirección de Mercabarna, mientras que han mantenido abiertos los de las puertas K y F. Asimismo, unos 500 agricultores y ganaderos con una treintena de tractores se han concentrado este martes por la mañana frente al puerto de Santander, a la entrada de la ciudad del transporte desde la autovía A67, donde han cortado el acceso de camiones para pedir que se revise la normativa europea que les asfixia y reciprocidad en las exigencias respecto a las de terceros países que importan productos. Que nos exige unas exigencias, unas normativas de producción que vemos que no se cumplen con lo que viene importado. Y con cortes de carreteras en diferentes comunidades autónomas, se tiene previsto continuar con las movilizaciones desde la convocatoria para este miércoles en Mercamadrid hasta las movilizaciones del próximo 20 de febrero. Pues ahí sigue, amigos, sigue la revolución de los tractores, esa revolución que puede ser la cabeza de lanza de ese cambio del sanchismo. En definitiva, hoy, amigos, tenemos un super programa que no se lo pueden perder porque vamos a hablar también del peligro que significa la entrada del BNG en Galicia. Atención, tendríamos un problema similar a Cataluña. Hablan de la desaparición de la Guardia Civil en Galicia, de la unión con Portugal y de la ruptura con España. Un auténtico problema que luego lo veremos. Pero como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Gabriela Araujo. Junto a Gabriela Araujo. Estará Fernando Martínez de Almao. También estará Fran Trejo con todos nosotros. Señor Asís Timerman. Sergi Fidalgo. También estará el señor Muro en un programa que todos ustedes no se pueden perder. Recordarle dónde nos pueden ver en la TLDT de Madrid, en la TLDT de Guadalajara, de Galicia, de Comunidad Autónoma de Aragón, de Valencia, de Murcia, Sevilla, Islas Canarias, por las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. También nos pueden ver directamente, si no tienen un televisor inteligente, a través de un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También, amigos, en Estados Unidos podemos vernos a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los miembros del canal y a los que no son todavía miembros, pues les pedimos que formen parte de ese gran equipo de la resistencia que dirige nuestra querida Mari Carmen. Decirles que pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y todos ustedes están haciendo la pregunta, ¿por qué Marlaska no dimite? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Marlaska, que es un cadáver andante, no dimite? ¿Qué tiene Pedro Sánchez de Marlaska, que tiene que no le deja dimitir? Es el peor ministro del interior de la democracia con creces, con creces. Y no dimite. ¿Por dónde le tiene cogido Pedro Sánchez? Porque Marlaska, su labor ha sido una labor cargada de postismo, controversias, negligencias y llenas de sospechas. Estamos hablando de que es un ministro reprobado por el Congreso. Cesezó el cese político en la comandancia de Madrid del coronel Diego López de los Cobos. Se le criticó muchísimo por la actuación en la valla de Melilla en el 2022, donde hubo un drama humano y todavía no se sabe el número de víctimas que hubo, devolución en caliente de menores a Marruecos en el año 2021. Descontrole los aeropuertos, descontrole la frontera. Las razones para que dimita son muchísimas. Y si ustedes ven la cara de Marlaska, que es la cara de un personaje acabado, de un personaje triste, oscuro, gris, pues lógicamente dicen, este hombre no puede seguir un minuto más, se nos va a caer. Pero sin embargo Sánchez le mantiene. Y le mantiene a toda costa. O Marlaska tiene algo de Sánchez, que creemos que no. O más bien Sánchez sigue manteniendo a Marlaska, que no es que se esté quemando, directamente se está incinerando. Porque todo el mundo se está preguntando, ¿por qué Marlaska? ¿Por qué Marlaska directamente desmanteló el Oconsur tras cuatro años de grandes éxitos? ¿Por qué? Pues todo el mundo habla del famoso pacto entre Pedro Sánchez y Mohamed. Al parecer fue orden de Pedro Sánchez, seis meses después de que se reuniera con el rey de Marruecos. El rey de Marruecos un año antes había legalizado la plantación de cannabis y de hecho ha multiplicado las plantaciones por miles y miles y miles de hectáreas. Eso es una opción. En el Oconsur de la Guardia Civil, los cuerpos de élite han incautado dos millones de kilos de hachís. Pero claro, el hachís no es nada ante las 35 toneladas de cocaína. Y yo le voy a hacer la pregunta de Miñón, luego seguiremos hablando de este tema. Ustedes síganme, ¿quién es, quién ha sido y quién es el embajador de la mayor narcodictadura que hay en el mundo? Sí, que aparte es uno de los grandes jefes del grupo de Puebla. Y embajador de China en el grupo de Puebla. Y aparte ganó las elecciones después de un gran atentado en España. Pues eso, el señor Zapatero. ¿Y de dónde viene la cocaína? ¿La cocaína viene de Marruecos o la cocaína viene de Sudamérica, de Hispanoamérica? De Colombia, a través de Venezuela, de Cuba, etc. ¿Y a quién estaba haciendo más daño el Oconsur de la Guardia Civil? ¿A Marruecos o a los narcos de Hispanoamérica? Y la pregunta que nos hacemos todos, y ustedes síganme porque son muy inteligentes. ¿Es un pacto secreto entre Mohamed VI y Pedro Sánchez desmontar el Oconsur? ¿O de alguien más cercano que representa el Carte de Puebla y que es la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez? ¿Amigos, amigos, que es la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez, el que le dio ese posible consejo a esa atrapada del Monclua? Esa pregunta se la dejo a todos ustedes ahí. Porque, claro, que estén todas las barcas inutilizadas por falta de recursos, cuando Sánchez está dando recursos y regalando el dinero a Marruecos, por ejemplo, me parece de chiste. Creo que esto ya no es cuestión de uno con sur o del grupo de élite, o no. Creo que la corrupción, en este caso, la corrupción está cubriendo todas las partes de los jugadores de la partida y creo, amigos, que o hay un cambio muy radical, no solo de políticos, sino también en la judicatura, o no podremos acabar con el narcotráfico y España se convertirá en lo que fue Colombia en los años 80. Y recuerden, amigos, recuerden, cuando un gobierno no combate la delincuencia, no es porque no tenga capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales están en el gobierno. Más claro el agua. Y que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar porque estamos viendo que Marlaska está en el ojo del huracán. El incompetente Marlaska, el indigno Marlaska. Pero se lo voy a preguntar, ¿por qué Sánchez mantiene a Marlaska? La enésima polémica de una lista sonada. Atención a esta noticia porque es muy importante. Aquí ya, cuando las cosas suenan mal, amigos, es porque detrás hay algo que huele mal. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido asistirme. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal, señor Rojo? Estoy bien. Estoy sorprendido como cada día que vemos las noticias. Pues es cierto, sorprendido. Pero, ¿usted cree que Marlaska, que está quemado, Marlaska, que es un cadáver andante, directamente no puede dimitir porque Sánchez sabe algo de él y le está quemando, comiéndose todo, todo, todos los marrones? ¿O es que es al revés? A ver, desde luego es evidente que son compañeros en la mezquindad y, bueno, iba a decir en el delito, pero mi abogado me dice que no lo diga, así que no lo digo. Esto que acaba de decir usted, don Jesús, de Marlaska está quemado, de verdad, yo lo he oído y es posible que incluso yo lo haya dicho hace un año y hace dos. Es decir, recuerda, por ejemplo, cuando la destitución de Pérez de los Cobos, que lo más grave de aquello no es el hecho en sí de una destitución arbitraria, sino que reveló que Marlaska estaba cometiendo ilegalidades y, concretamente, que estaba obligando a que la información de la Guardia Civil en cuanto a policía judicial, es decir, la información de los juzgados pasara directamente al Ministerio del Interior, es decir, lo cual es una ilegalidad que debería de comportar, en mi opinión, sanciones penales. Es decir, Marlaska ha hecho de todo, ha promovido informes falsos en manifestaciones, ha atacado al Partido Popular, ha cometido ilegalidades varias en materia de inmigración. Es como una especie de compañero de Sánchez en la ilegalidad y ha hecho tantas barbaridades que, seguramente, la razón por la que él no puede dimitir o no quiere o, no sé, o de alguna manera liga su destino al de Sánchez es porque son compañeros en las ilegalidades más absolutas y en las que tienen que ver con el Reino de Marruecos, desde luego. O sea, que usted cree que, lógicamente, esto es como el delincuente, presuntamente, el delincuente que no denuncia al otro delincuente porque si acaso el otro también le denuncia a este delincuente, ¿no? Y ambos se mantienen en el delito constante y esto es una suposición. Sí, sí, son cómplices. Yo creo que Marlaska, que algunos le llaman Dorian Gray, pero una versión de Dorian Gray un poco peculiar porque más que Dorian Gray parece el cuadro de Dorian Gray ese que en la novela de Oscar Wilde es el cuadro que envejece en un sótano mientras el modelo se mantiene joven. Pero Marlaska se le ha puesto cara de lo que es, que es de un personaje deteriorado moralmente. Yo creo que se comporta como cómplice de Pedro Sánchez. Es decir, las cosas que hace Marlaska, las ilegalidades que comete Marlaska son doblemente graves porque él, como magistrado y además como magistrado de lo penal, conoce perfectamente las ilegalidades, la gravedad de las ilegalidades que ha cometido. Entonces, yo creo que su estatus con Pedro Sánchez es de cómplice y además yo creo que él está entrometido directamente, al menos desde el asunto del espionaje Pegasus, está comprometido directamente en las relaciones oscuras de Pedro Sánchez con el régimen marroquí. Hay dos opciones, hay dos teorías, dos insinuaciones lógicamente. Si tuviéramos pruebas estaríamos en los tribunales. Pero dicen que lo consur fue disuelto, de la Guardia Civil, fue disuelto por un pacto entre Sánchez y Marruecos. Esa es una teoría, una insinuación que hizo Jucil, pero claro, ese consur de la Guardia Civil no solo incautaba hachís, sino que también incautó 35 toneladas de cocaína. Y la cocaína no viene de Marroco, la cocaína viene de Hispanoamérica. Y en Hispanoamérica hay un señor que ha sido el embajador de la mayor narco de dictadura que hay en ese país, que es Zapatero, ha sido el embajador de Maduro. Hay que decir que el señor Garzón ha sido el abogado del señor Maduro también, que están relacionados. Claro, puede ser un pacto con Sánchez y Mohamed VI o puede ser una recomendación del señor Zapatero que es el que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez directamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que fíjese que el simple hecho de que Marlaska disolviera esa unidad y las consecuencias mortales y terribles que ha traído, tanto en el tráfico de drogas en la zona como en el asesinato del otro día, el simple hecho de la disolución debería llevar a la responsabilidad política de Marlaska y a su inmediata destitución o dimisión. Es decir, es gravísimo su responsabilidad, al menos política, es gravísimo. Lo que usted está diciendo no debería comportar su dimisión o su destitución. Debería provocar su procesamiento, junto a que Pedro Sánchez, por gravísimos delitos de traición. Entonces, claro, lo que quiero decir, vamos, a lo mejor soy reiterativo, pero lo que usted acaba de decir, es que nos estamos acostumbrando al crimen. Lo que usted acaba de decir, de ser cierto o de vera, de haber indicios suficientes, no debería llevar a la división de Marlaska, sino a la detención inmediata de Pedro Sánchez y de Marlaska. Efectivamente. Pues, don Asís Timerman, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del otro. Gracias y yo, vamos, no lo he dicho porque no ha habido tiempo, pero mi pésame a las familias y mi sentimiento junto a los guardias civiles y sus familias que han dado la vida por nuestra causa. Pues ahí quedan las palabras de la señora Timerman, a la cual todos nos adherimos. Un fuerte abrazo, don Asís. Muchas gracias y un saludo a todos. Adiós. Saludo. Y amigos, vamos a continuar. Se nos une a nuestra mesa de debate nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Muchas gracias. De martes 13 que estamos hoy. Encima, de martes 13. Hoy se está abierto, el señor Timerman acaba de abrir el melón, ha dicho que lógicamente si esto fuera cierto no estaríamos ante la dimisión de Marlaska, lo que acabamos de contar, ni la dimisión de Pedro Sánchez, sino directamente que se iniciara un procedimiento penal contra estos dos señores. Y claro, lo que sí hay un hecho claro, que ningún gobierno desmantela un cuerpo de élite que es un éxito para luchar con narcotráfico así por las buenas. Porque eso iría contra ello, contra el propio Estado, etc. Si no hay algo negro, algo oscuro que interviene y que les obligue a hacerlo. Efectivamente, es una actitud completamente ilógica e irracional, pero bueno, también tratándose el gobierno que se trata, ya lamentablemente nos estamos habituando a este tipo de decisiones completamente desafortunadas, pero que en este caso, Jesús, pues ha traído esta tragedia y que estamos todos realmente indignados. Yo sigo indignado por esta cuestión, profundamente afectado porque la pérdida de vida de esta manera tan trágica y que conforme avanza la investigación, estamos viendo que ha sido realmente macabro porque ahora las investigaciones están diciendo que realmente los narcotraficantes tiraron al agua a los agentes para después atropellarles y pasarles por encima. Es decir, que estamos viendo realmente que hay un ensañamiento y es... Para hacer eso, tiene que ser que ellos dicen, este es mi territorio y aquí vosotros no pintáis. Aquí yo impongo la ley y ustedes no pintan absolutamente nada. Pero es lo que está pasando con toda la delincuencia que a diario estamos sufriendo en España. Los que están todos los días, los carteristas que están robando, lo hacen impunemente porque saben que entran por un lado o salen por el otro. Los que están vendiendo mercancía ilegal frente a los propios comercios, frente a las marcas, es realmente una afrenta y es insultante que estén vendiendo material falso frente a las propias tiendas verdaderas y con total impunidad, ¿verdad? Así que lamentablemente estamos viendo una situación extrema en la cual los delincuentes ahora mismo Campas a su sanchas. Tenemos esta hipótesis que realmente tiene base, tiene una base realmente razonable esto realmente, ¿no? Que haya sido Sánchez ha desmontado esto. La pregunta es por qué y para qué, ¿no? Exactamente, por qué, para qué y quién dio las órdenes. Exactamente. Y esto lo podemos también... Porque, claro, hay que tener claro la relación de Garzón, Garzón abogado de Maduro. Garzón, una relación directa con la que fue fiscal general del Estado. Tan directa que son pareja. Bueno, son marido y mujer, se han casado. Son marido y mujer. De Zapatero con Maduro, el embajador de la narcodictadura. De Zapatero con el grupo de Puebla, que está dirigido por narcodictaduras. O sea, es que, claro, en ese grupo de Puebla, está gente como Petro, un narcoterrorista. Está gente como Aldo, que está acosado de ser financiado por los narcos. Petro igual. En Cuba trafica de su gobierno una narcodictadura. En Bolivia, y tal. Y Zapatero es el que lidera toda esta tribu. Entonces, claro, dicen el rey de Marruecos. Pero, claro, es que dos millones de toneladas de hachís es mucho menos que 35 toneladas de cocaína. En efecto. Está clarísimo que España, lamentablemente, está jugando un papel importantísimo como actor principal en esta trama. Evidentemente, sí, todas esas conexiones están probadas. No es una cosa que tengamos que venir aquí a suponerlo. No, no. Está probado, ¿no? Y recordemos, además, las 12 maletas de Delcy y Rodríguez. Esto es un tema que no se ha investigado, se ha cerrado en falso. Vaya a saber qué contenían esas 12 maletas, para qué eran. Y cómo es posible que si estamos en un Estado de Derecho y eso se ha sido denunciado correctamente, las cámaras, las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron puntualmente solicitadas y, sin embargo, eso se ha cerrado en falso, directamente se ha archivado y no se ha investigado. Desde luego, estamos viviendo una época vergonzosa en la historia negra de España. Esto, lamentablemente, va a figurar como las páginas más negras de la democracia en España y, bueno, esperemos que llegue a su fin cuanto antes, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, porque nos vamos directamente a esa noticia que está rompiendo las elecciones gallegas. Supuestamente, las reuniones entre el Partido Popular y Junts, y ahora, sobre todo, las reuniones entre el Partido Popular y Esquerra Republicana, que todo el mundo está diciendo que son totalmente falsas. Pero, ojo, que está saliendo a la luz el pacto entre el PSOE y Junts, precisamente para sacar estas reuniones en medio de las elecciones gallegas. Vamos a ver primero un vídeo para ponernos en situación y, a continuación, les iremos avanzando más detalles. Vamos a verlo. Continúa la polémica con los supuestos contactos del Partido Popular para pactar en el Congreso la que fuera la investidura del entonces candidato popular Alberto Núñez Feijó, en esta ocasión con un supuesto intento de pacto con Esquerra Republicana. Unas informaciones que han desatado las reacciones políticas. En el primer bando, por parte de los populares, en boca de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado clara la poca credibilidad que da estas declaraciones. O sea, que una profugada de la justicia, que ahora mismo está escondida en otro país, dice que un diputado en un pasillo una tarde de verano le dijo, ¿de verdad que estamos a eso? En fin, que no sé qué credibilidad puede tener lo que diga esa mujer. Una opinión compartida por parte de Vox a través de su portavoz en el Congreso, Pepa Millán. No le voy a dar credibilidad a ninguna declaración que vengan de un partido separatista, golpista, como Esquerra. En el lado contrario, el gobierno ha tildado de mentirosos a los populares. Es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí, mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox. Al igual que desde Podemos, en palabras de Ione Belarra. Creo que se han hundido en su propia contradicción. Estas declaraciones llegan después de que la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, haya afirmado que el PP propuso a los republicanos pactar en el Congreso una investidura del entonces candidato Alberto Núñez Feijó, oferta que según asegura fue declinada. Pues amigos, es increíble, Pilar, la alegría. Yo no sé dónde saca estos esperpentos el señor Sánchez, que ha mentido el Partido Popular a los españoles, que ha mentido el Partido Popular a su partido, que ha mentido el Partido Popular. Pero usted tiene que cambiar el Partido Popular y poner Partido Socialista Obrero Español, porque yo creo que se ajusta más a la realidad. O sea, que es que el partido de la mentira, el partido de la infamia constante, ahora lanzando infundios a los contrarios. Pero es verdad, señor Araujo, que si hubo en su momento, esto no con el que era republicano, yo no creo, eso me parece un poco absurdo, pero si hubo en su momento, el Partido Popular dijo que tuvo contacto con Junts. Sí, sí, lo dijo el propio Feijó en su momento, que confesó a... No, lo dijo en el Congreso de Diputados, que si él hubiera querido, hubiera sido presidente del gobierno. Exacto. Si hubiera querido, lo que pasa es que no cedió a lo que está cediendo Pedro Sánchez. Bueno, lo que ha pasado este fin de semana, hay que relatarlo bien, porque yo me lo ha relatado uno de los periodistas que estaba ahí en esa taberna en Lugo, tomándose un pulpo a Feira y unos albariños, en fin, que ahí a nivel de off the record, que se llama En Confianza, Feijó se ha abierto a los periodistas, pero claro, ha sido muy intrudente. Parecería que Feijó es como un recién aparecido en la política, porque es error tras error. Evidentemente, cuando se tiene enfrente a unos periodistas que están todos los días atizándole, cuando va a declarar una cosa como ha declarado, y este periodista dice que realmente, efectivamente, esto se llegó a hablar a las 24 horas, se desechó, pero un plan B que decía Feijó que posiblemente sí, que le había trasladado a Junts, y esto confirma lo que el propio Feijó había dicho, que Puigdemont volviera a España, que fuera juzgado, que ningún problema, que él luego le indultaría. Esta es la tercera metida de pata gravísima que estar confesando eso ante los propios periodistas, y esto fue lo que realmente reventó todo, y esto hacerlo en la última semana de campaña, igual que ha hecho Feijó en la última semana el 23J, que la espantada que no se presentó en los debates, diciendo que Huelva estaba en el Mediterráneo, bueno, unas barbaridades tremendas, llama la atención poderosamente que Feijó sea como un advenedizo en esto de la política, y se encargue en las últimas semanas de reventar una campaña que está todo en el aire, lo estamos diciendo, Jesús, que está todo muy en el aire. Pues quiero leerle la siguiente noticia, porque dice que el PSOE y Junts pactaron reventar la campaña gallega filtrando el indulto del PP a Puigdemont. Dice, Carlos Puigdemont sugerió la semana pasada, tras el varapalo de la Unión Europea a los contactos del independentismo con Rusia, que podría haber existido ofertas secretas del PP a Junts en el verano pasado, cuando el expresidente aún no había decidido si apoyaría la investidura de Pedro Sánchez. Una revelación en plena campaña de 18F pactada con Moncloa. Según ha podido saber el Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de las negociaciones, PSOE y Junts acordaron la semana pasada reventar la campaña gallega filtrando a una semana de las elecciones del próximo domingo el indulto condicionado del PP a Puigdemont. En Moncloa son conscientes de que la batalla está muy reñida. Las últimas encuestas pronostican que el PP corre riesgos de perder la Junta de Galicia, y no pasan por alto que Alberto Núñez Fijó se la juega en estos comicios. El PSOE, pese a que se ve en las encuestas por debajo del BNG, activó durante el fin de semana a cinco ministros y puso al frente a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente aireó la montaña de mentiras del líder del PP, al que tachó de hipócrita después de meses con mensajes muy duros desde Génova contra la amnistía para los independentistas. Pues, señores de Génova, es que, claro, no se puede tener a... Cuando uno con niños se acuesta, orinado, se levanta. Y que no se puede tener a gente de tercera, a estos que se meten en las nuevas generaciones, que no hacen ni lao con un canuto, que son estómagos agradecidos, y hacen este tipo de... de errores políticos, por no decir otra cosa, ¿no? Yo me parece, sinceramente, don Jesús, bastante más grave esto que hemos oído que lo de Pablo Casado con Ayuso, que no dejaba de ser una cuestión interna. Pero aquí, ahora mismo, ciertamente, yo creo que esta metida de pata brutal de Feijóo evidencia que no es un líder realmente fiable y que, por otra parte, también me extraña que hoy saliera Peppa Millán a desdecir lo que decía Santiago Bascal ayer, porque ayer arremetió a Bascal contra Feijóo precisamente por este tema y al siguiente día pues la portavoz ha, como digo, ha contradicho al presidente de Vox. Pero, sin embargo, como digo, lo que nos quedamos es perplejo sobre la falta de fiabilidad, ¿no? del líder de la oposición. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar porque mire lo que dice Ayuso espera que Calvo demuestre palabra en el Consejo de Estado. Vamos a ver el vídeo, amigos, porque la nueva presidente del Consejo de Estado es la de Disipisi, la que dice que el dinero no es de nadie. La señora Calvo. Atención. Nueva presidente del Consejo de Estado es Tati Parraka. Vamos a escuchar a Ayuso. Bueno, lo de Carmen Calvo en realidad a mí me ha parecido una gran noticia porque ella ha dicho claramente que la Constitución no tiene cabida en nuestra Constitución que atenta contra la separación de poderes y contra el poder judicial y que, por tanto, recuerda más aquellos hechos aquellos días, aquellos hechos acaecidos. Así que ella es consciente de todo lo que pasó en Cataluña. Carmen Calvo ha dicho en numerosísimas ocasiones que la amnistía es inconstitucional, que es un atropello contra el Estado de Derecho. Así que ahora podrá ejercer libremente su trabajo y demostrar que tiene palabra. Pues amigos, Carmen Calvo, nueva presidente del Consejo de Estado. ¿Qué opina usted? Bueno, la que dice que el dinero público no es de nadie pues está en el máximo órgano del Consejo de Estado que se trata de hacer dictámenes sobre las leyes y demás. Bueno, esta persona realmente es constitucionalista, ¿no? es una experta en derecho constitucional. Dicen que hizo el examen del doctorado lo hizo un 1 de enero. Sí, yo no sé, pero desde luego las declaraciones han sido muy desafortunadas y bueno, que no se extrañe a Ayuso, que la señora Ayuso que luego diga una cosa y diga la otra porque esto no se están habituando como algo normal y esto para ellos es un cambio de opinión. Pues amigos, nos vamos directamente a la fachada de Indra. Yo creo que es un polígono en Barcelona. Atención, el ataque que ha sufrido esta fachada, vamos a ver fotos ahora mismo en pantalla, ahí lo tenemos, llamándoles directamente cómplices, cómplices de ese pucherazo del 23J y ojo, que lo que puede pasar, atención, lo que puede pasar el 18 de febrero, amigos, que ya lo ha dicho, Feijó, que una cosa son las votos que se meten en las urnas y otro los votos que salen. Ojo, que ya lo ha dicho Feijó, ya lo ha dicho Aznar. Eso es cuando vienen aquí gente del Partido Popular que no digan que es que no se puede poner en duda el sistema, no, si lo ha dicho Feijó y lo ha dicho Aznar. Que una cosa son los votos que entran en las urnas y luego los votos que salen oficialmente. Y es verdad, señor Araujo. este ataque es un ejemplo de que la gente está en plena rebelión que no acepta, mucha gente no acepta esos resultados, no acepta esos resultados porque son fraudulentos. En efecto, y sobre todo en el caso de Indra que como venimos diciendo de hace mucho es una empresa que no puede participar en el proceso electoral porque es una empresa tramposa, es una empresa multada por estafa y fraude. En honor a la verdad con respecto a estas imágenes que nos ha facilitado mi gran amigo Julio García de Canal 5 TV que estuve justamente antes de venir aquí estuve con él me relataba que esas fotos son de Arroa 22 que es una zona industrial pero muy probablemente y esto se está hablando en redes también es cierto que pudiera hacer ese ataque por la digamos la intervención de Indra en todo el tema de Israel de la guerra y demás por eso ahí y cómplices lo hacen con la estrella de David y demás pero ciertamente hasta que no tengamos alguien que reivindique este atentado pues no sabemos realmente con qué intención se lo ha hecho desde luego si es cierto que esto es un paso digamos adelante en pos de la de la transparencia y de marcar realmente estas empresas que tienen que estar realmente siendo marcadas no digo de esta forma sino sencillamente de parte de la administración expulsar de esos procesos administrativos a estas empresas que sabemos claramente que son empresas estafadoras que se dedican al fraude y a la estafa pues amigos estas empresas que son empresas que se dedican al fraude y a la estafa pues algún día se irán se irán desde el marco político y de la información eso se lo aseguro y ese día tendremos que celebrarlo por todo lo alto y a celebrarlo pues tomaremos una copa de más y qué pasa cuando se toma una copa de más porque al día siguiente se tiene una terrible resaca pero yo tengo una solución para esas terribles resacas está de tos aquí lo tenemos está de tos amigos que acaba con esas terribles resacas con esas noches largas largas se lo toma a usted nada más despertarse y se acabó ese dolor de cabeza tremendo ¿dónde lo puedo conseguir? pues en naturehouse.es en la tienda más cercana de naturehouse o llamando al teléfono 91833 1335 está de tos amigos y olvídese de resacas nos vamos nos vamos a publicidad pero no se me vayan porque vamos a hablar atención de ese barco de 21 metros de eslora que tenía salvamento marítimo ahí en Barbate y que se podía haber utilizado para luchar contra los narcos ¿por qué no se hizo? y también vamos a hablar atención que la fiscalía alertó al gobierno del peligro de desmontar el operativo antidroga en Cádiz pero hay otra noticia que dice que el fiscal general asegura que desconocía el cierre de la unidad que combatía el narco en Andalucía ¿quién es el que dice la verdad? ¿quién es el que miente? y también hablaremos amigos de cómo son esas narcolanchas y de lo que está pasando ¿de qué está pasando? porque la corrupción está contaminando todo, 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 todo todo lo que hay en esa frontera de Cádiz la corrupción apesta y llega a todos los niveles lo vamos a ver amigos no se me vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol